¿Qué tal amigos? Aquí Javier Mota con una nueva presentación virtual del Consumers Electronics Show. Sí, es Las Vegas 2022. Ahora el turno del grupo Stellantis, esa nueva alianza que se formó con lo que antes era Chrysler, Fiat, y ahora las marcas del grupo francés que incluyen a Citroën, a DS y algunas otras más en Europa de las cuales no están disponibles aquí en Estados Unidos. Bueno, como todos los fabricantes del mundo, Stellantis tiene una estrategia de electrificación con tecnología de conducción autónoma, conectividad y algunas de las novedades presentadas en el Convention Center de Las Vegas. Incluyen vehículos como el Citroën Ami Urban EV, Citroën Future Mobility Concept, el Jeep Grand Cherokee 4XE, que tiene el sistema híbrido Plug-in Hybrid, y también vehículos de carreras de la marca DS Automobile de la Fórmula I, va a haber un nuevo Fiat 500, y lo más importante quizá es la presentación del concepto Airflow de Chrysler. La marca que dentro del grupo Stellantis, por lo menos aquí en Estados Unidos, ha estado relativamente abandonada porque solo tienen la Chrysler minivan, tienen la Voyager y el 300, de las cuales la única que realmente ha sido actualizada es la Pacifica, sobre todo con la versión Hybrid y el modelo Pinnacle, que es prácticamente un vehículo de lujo. Pero como decíamos, la gran presentación es el Airflow Concept, que es el primer vehículo totalmente eléctrico de Chrysler y que debutará en el año 2025, y es el primer paso a una estrategia de electrificación completa para 2028. Este vehículo va a tener un rango de entre 350 y 400 millas, totalmente eléctrico, con tecnología de recarga rápida, y lo más avanzado del diseño del grupo General Stellantis, que hemos visto cosas realmente espectaculares con modelos como la Grand Cherokee, los nuevos Jeeps, la Wagoneer, la Grand Wagoneer, y bueno, este Airflow tiene la misma filosofía de diseño de esos modelos, pero también incluye obviamente tecnología muy avanzada, como el Smart Cockpit, que tiene un cerebro, digamos, computarizado, que permite actualizar el sistema constantemente a través del aire. Tiene, como decíamos también, nivel 3 de conducción autónoma y un diseño realmente atractivo, no solamente en el exterior, sino también en la cabina. Así que para 2028, Chrysler tendrá solamente autos eléctricos y otras marcas del grupo, como Dodge, también ya han anunciado que modelos legendarios como el Charger y el Challenger desaparecerán de la gama y serán reemplazados por modelos totalmente eléctricos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.